El juicio contra el expresidente Balear, Jaume Matas, ha quedado visto para sentencia. En la última sesión, el abogado defensor de Matas, Antonio Alberca, ha alegado la ausencia total de pruebas contra él y ha asegurado que todo lo que tiene la Fiscalía son prejuicios y recelos. Por su parte, Jaume Matas no ha querido hacer uso del derecho a decir la última palabra, pero sí lo han hecho los otros cuatro acusados. En su informe de defensa, Antonio Alberca ha asegurado que no hay ninguna persona que haya señalado directamente a Matas como el que ordenó la contratación supuestamente irregular del periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemani. Por ello, ha explicado que no queda más remedio que pedir la libre absolución de su defendido. Matas se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y medio de cárcel acusado de cinco delitos de corrupción por beneficiar con dinero público al periodista durante la legislatura 2003-2007.